vamos a morraza como andamos por aquí este próximo tema se llama la gata bajo la lluvia al estilo de los dorados esta canción ya la saque aquí en mi canal con Corlelio Vega ellos en esa ocasión creo que la sacaron en si mayor en acordeón de mi en esta ocasión la voy a sacar en el tono que le sacaron ellos que es los dorados la sacaron en si bemol en acordeón de fa así que vamos a ver como sale si tienes acordeón de mi esta posición sería la tienes acordeón de sol esta posición sería la do mayor vamos a empezar y empieza y dice más o menos así ahí está el recito suena sencilla pero batallé para sacarle la melodía no le entendía muy bien como le estaba haciendo ahí el camarada pero vamos a ir en segmentos primer segmento va a ser este déjalo escucho aquí escucho así es eso es golpes grado uno y tres grado uno una vez y grado tres dos veces eso es después de ahí eso va a ser eso va a ser lo hace este se va a hacer después de ahí es hace el grado dos sostiene esta nota que viene a ser una nota de mi bemol dos veces acá un dos vamos aquí luego 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 abajo vamos a ver cómo es así que viene a ser otra nota de esta después de ahí vamos aquí aquí en el grado uno en la octava de abajo después de ahí tarantara tarantara la hace regga esa es la nota de fa mi bemol la bemol se va aquí a un la y picotea esa nota otra vez fa tienes que deslizar deslizar estos cuatro notas que es esta nota fa 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 sol la bemol la y la y la caja para atrás acá se va a hacer lo Esta pisada se va a alterar con esta Para que altere Lo hace Sostiene poquito y luego le hace 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 Lo hace un piquete y luego le hace como Follar para dentro y para afuera Lo hace 3, 4, 3 Primero adorno que hace es el mismo que hacemos en el litro Amor 3, 4, 3 y 4 3, 4, 3 3, 3, 4, 3 Se puede hacer acá también arriba Amor Ahí van esos primeros adornos que hace ahí Vamos a repasar la... No hace mucho adorno aquí en esta canción Cuando está cantando Pero les voy a decir los acordes que lleva Para si quieren ustedes de repente experimentar Hacer algo ahí Junto con los acordes que van trabajando Lo que es la proyección musical ¿Ok? Como dijimos amor Adorno de primera Tranquila no te voy a molestar Aquí impresionó lo que viene siendo un acorde de re menor Se conforma estas tres notas Que viene siendo re, fa y la Re, fa, la, o si Esto va a ser amor Como que aquí avienta un acorde En la acorde inicia se le mete aquí el acorde de do menor Do menor se construye con estas tres notas Que es la nota de do Mi emol y sol Se puede hacer así Se puede hacer así Se puede trabajar así 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 Además con que estén esas tres notas juntas Se hace un do menor Luego sigue Mi suerte ya sabe, ya lo sé Ya sabe, ya lo sé Amor 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 Otra vez La hora de primera que hicimos ya Lo nuestro solo fue casualidad Re menor El mismo Amor 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 Se va a Fa sostenido Luego se va a Fa Y hay otra parte donde se va a Re Se va a Sol menor Y luego Mi menor Y luego Fa Y ya cuando entra otra vez el estribillo Es otra vez lo que es la música del medio Se va por atrás la primera Y ya la música del medio Va a ser la misma Es lo mismo que va Déjame ver como va Si es Ahí mete esas pisaditas ahí Básicamente es lo mismo Lo único que es diferente es 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 Eso va a ser En vez de caer aquí Ya es Es un Fa sostenido Que es esta nota Y esta Esta nota que viene a ser un Si Emol Y esta nota de Fa Se va a un La Emol Y luego Si Emol Entonces Fa sostenido La Emol Si Emol Deja a ver el piquete que hace allí Eso es Y luego Es Fa sostenido La Em Fostenido La emol Si emol Y luego un poquito así La segunda parte va a ser la misma música Los mismos adornos y todo Y ya para acabarse Se va a acabar exactamente como hicimos En el medio Que es Bueno exactamente como va en medio Es como se va a acabar Ya se me fue como la onda como va la role Así Bueno que es Es Se acaba así Exactamente como hicimos en el medio Se acaba la canción Es todo Rosita Saludos Echale ganas Y ya se acaba la canción